Hola, yo soy Aina y bueno, hoy os traigo un unboxing de Origins, mi segundo Sponsor Pack Y bueno, ahora vamos a abrir el paquete, la verdad es que es bastante grande Vamos a abrirlo Bueno, aquí tenemos una cosita que ya me imagino lo que puede ser Pero primero os voy a enseñar lo que ya me imaginaba Aunque veo algunas cosas que no me las imaginaba para nada Buah, venga Principalmente yo pedí estas Elastico por Origins La verdad es que están muy, muy, muy bonitas Me molan un montón Las Elastico Bowl Están muy finas, la verdad El empaquetaje es como una bolsita así Al menos de las normales, pues es como más dura, no sé De un plástico más duro La verdad es que está muy guapo Pues ahí las tendríamos Y te viene con una pegatina Y esto sí que sí, no me lo esperaba para nada del mundo Son unas de Ex Origins La verdad es que están muy chulas Como se nota que Tony me conoce Unas de 33 por 96 Y la otra de 33 por 98 La verdad es que están brutales Uy, muy chulas Me molan un montón Muchísimas gracias Tony, de verdad Están muy bonitas Esto sí que sí, no me lo esperaba para nada del mundo Y bueno, finalmente aquí tendríamos Una cosita que sí que sé lo que es Que ahora vais a verla Vamos a ver Buah No sé si se aprecia Pero hice Monkey Rums Qué locura Como podéis ver Es de los nuevos ledges Que ha sacado Monkey Rums La verdad es que está Perfecto Buah Dios Es increíble La verdad Va muy fino Y bueno Hasta aquí el Sponsor Pack La verdad es que Había cosas que no me las esperaba por nada Como por ejemplo Estas dos decks de aquí La verdad es que son increíbles No me las esperaba por nada del mundo Y bueno Las Las Wills La verdad es que están muy muy bonitas Muchísimas gracias Agradecer sobre todo Origins Por el apoyo Y también a Caramel Fingerboards Y bueno Antes os dejaré El enlace de Origins En la descripción También en Instagram Y si queréis comprar Cualquier cosita De las que he enseñado Pues ya sabéis Hasta la próxima Adiós